El Corría Málidas, ella huía de espejismos y horas de mar A aeropuertos unos vienen, otros se van Igual que Alicia es en ciudad El valor dará marcharse, el miedo a llegar Llueve en el canal, la corriente enseña El camino hacia el mar, todos duermen ya Dejarse llevar, suena demasiado bien Jugar al azar, nunca saber dónde puedas Terminar o empezar Música Un instante mientras los turistas se van Un tren de madrugada consiguió trazar La frontera entre siempre o jamás Llueve en el canal, la corriente enseña El camino hacia el mar, todos duermen ya Dejarse llevar, suena demasiado bien En jugar al azar, nunca saber dónde puedas terminar O empezar Empezar Ella duerme tras el vendaval Se quitó la ropa Se quitó la ropa Se quitó la ropa Sueña con despertar En otro tiempo y en otra vida Dejarse llevar Dejarse llevar, suena demasiado bien Jugar al azar, nunca saber dónde puedas terminar Empezar En mas En光 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!